En el vídeo de hoy chicos os traigo un vídeo un tanto diferente, ya que hoy vamos a dar un pequeño viaje en el tiempo y repasar muchos de los juegos que han ido pasando por Roblox, viendo cuáles eran los más populares de cada época, es decir, cuál era el juego más jugado de cada año, desde el año 2004 cuando prácticamente había solo dos juegos hasta el año 2021. Cabe decir que esta idea ha sido propuesta por un suscriptor llamado Ricardo Roblox y la verdad me pareció una idea muy buena y muy interesante, con lo que desde aquí te agradezco mucho tu idea y te mando un saludo. Otra cosa que tengo que decir es que todos estos datos han sido recopilados de la wiki de Roblox y de los canales de YouTube WIP y Brand Data, con lo que puedes pasarte a echarnos un vistazo. Así que chicos, sin nada más que decir, vamos con el vídeo. Empezamos el vídeo como bien he dicho antes, en el año 2004. Roblox oficialmente fue lanzado en el 2006 pero antes de esta fecha ya había cositas. En este año 2004 no había demasiados juegos y el más popular de todos estos fue un juego llamado Spasmatron 2 vs Wimpotron 2, juego del que si recordáis bien ya hablé en mi vídeo del primer juego de Roblox y que se sepa, este juego contó con un máximo de 14 visitas que hayan sido registradas. Sí, son muy pocas, pero es que en esta época Roblox estaba en una fase beta cerrada. Y este juego era un pequeño campo de pruebas en el que ponían dos robots a darse de toñas, nada más. Continuamos al año 2005 y la mayoría de juegos seguían sin superar las 50 visitas, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar. El juego más popular hasta mediados de año fue Beat the Lions, en el que tu objetivo era huir de unos leones, unos leones grises y con ruedas. Pero el juego más popular y más jugado durante todo el año 2005 fue un juego llamado Tunnel 2, juego que consistía en... Como os habréis dado cuenta ya, no tengo ni idea de qué va este juego y ni tan siquiera he encontrado un poquito de información sobre él, lo único que sabemos es que finalizó 2005 con 59 visitas y especulo que tenía dos túneles que podías atravesar. Madre mía, qué inteligente es. Ah, por cierto, el juego de los leones grises con ruedas a todo gas quedó con 55 visitas, un hurra por él. Ahora pasamos por fin al año 2006 y aquí nos damos cuenta ya de que Roblox está empezando a tener un gran potencial, no solo por los aciertos de los propios desarrolladores del juego, sino porque al hacer el juego público en septiembre de 2006, este empezó a tener una buena base de juegos creados por la comunidad, que como veremos en los años próximos, los juegos hechos por la comunidad serán la base de Roblox. Entre los juegos más populares a mediados de año, tenemos por una parte a Classic Place o a Roblox World Headquarters, con 7400 visitas respectivamente. Pero sin duda el juego que lo petó a finales de año fue Jorick Rest in Place, acabando el año con 2500 visitas y siendo utilizado en 2008 como evento de Halloween donde podías conseguir esta calavera tan chula. Pasando con el año 2007, este fue un año bastante memorable e interesante, ya que en este año se añaden los tickets, el Builder's Club y además por primera vez un juego llega a los 100 jugadores simultáneos, mérito que se lleva el juego llamado Resident Evil Will to Survive. Y hablando del juego más popular, este fue durante casi todo el año Minigame World, el cual es como un Epic Minigames en una forma muy primitiva, pero el logro del juego más popular al finalizar el año se lo lleva Ultimate Paintball, el cual llegó a tener más de 100.000 visitas al terminar el año. Continuando con el año 2008, aquí ya empiezan a ser más populares los juegos creados por la comunidad, y entre muchos de los juegos memorables que fueron creados en 2008, podemos destacar The Underground War, Natural Disaster Survival o War Catapizza Place. Y respecto al juego más popular, este sigue siendo Ultimate Paintball, alcanzando el millón de visitas a finales de año, pero en este año también podemos destacar juegos como Sword Fight Zone de Hades o Rocket Arena, con medio millón de visitas cada uno. Para el año 2009, Ultimate Paintball sigue teniendo el puesto de ser el juego más popular de Roblox, alcanzando con facilidad las 2 millones de visitas. Además, cabe decir que en este año, muchos otros juegos llegaron también al millón de visitas, entre ellos todos los comentados en el año anterior. Pero en un giro de los acontecimientos, como si de una película épica se tratase, Air Wars consiguió en diciembre rebasar el dominio de Ultimate Paintball, y es que el estilo de guerra con vehículos hizo que mucha gente se interesase por él, acabando el año con 2 millones y medio de visitas, y alcanzando picos de 300 a 400 jugadores simultáneos. 2010, año en el que Air Force se registra en Roblox, aunque bueno, en 2009 ya probé un poco del juego como guest. Pero bueno, oficialmente me creé la cuenta este año. Permitidme deciros que recuerdo este año como uno de los más bonitos en lo que llevo jugando a Roblox, y bueno, deciros también que ninguno de los juegos que jugué en ese momento está en el top de este año. Que por cierto, si quieres saber qué juegos jugaba en el 2010, te recomiendo mucho ver mi vídeo de mis juegos favoritos hace 11 años. Y bueno, el juego más popular en el 2010 sigue siendo Eli Wars, terminando el año con 6 millones de visitas. A este juego le sigue Taun o Roblox ya con 4 millones y medio, y Subray de Disasters con 4 millones. Pasamos al año 2011, año en el que la comunidad ya se pone las pilas con los juegos, y los juegos creados por Roblox son algo que están quedando ya para el olvido. El juego, o más bien los juegos, los juegos más populares al acabar el año fueron Subray de Disasters, juego al que personalmente me vicie muchísimo, y Taun o Roblox ya, juego al que no recuerdo dedicar ni un solo minuto. Ambos acabaron el año con 9 millones de visitas, estando Subray de Disasters ligeramente por encima de Taun o Roblox ya, aunque hay fuentes que sugieren que Taun o Roblox ya tuvo más visitas al acabar el año. Continuando con el año 2012, creo que este fue uno de los mejores años que ha tenido Roblox. Incluso este año la revista Time nombró a Roblox como una de las mejores 50 páginas de internet, algo de lo que sentirse muy orgulloso. Pues bien, en 2012, los juegos más top alcanzaban con facilidad las 10 millones de visitas, pero sin duda el premio gordo se lo lleva Base Wars, con 20 millones de visitas al acabar el año. Recuerdo muy bien vizarme a este juego con mi hermano y con mis primos, la verdad es que era una joya, y cabe decir que fue tan popular porque en esos años Call of Duty era el juego de moda y estaba en boca de todo. 2013, año del que si os soy sincero, no recuerdo mucho, ya que empieza una de mis múltiples ideas y venidas de Roblox, ya que sí, dejé de jugar a Roblox por jugar a Call of Duty. Pero en este año no parece haber muchos cambios respecto al año anterior, Call of Duty sigue teniendo el dominio en los videojuegos, y esto se ve muy afectado en Roblox. Con lo que como conclusión, Base War sigue siendo el juego más popular con 30 millones de visitas, y le sigue muy de cerca a Call of Roblox y a 5, con 27 millones de visitas. Sobra decir que ambos son juegos de guerra inspirados en Call of Duty. 2014, antes de seguir, me gustaría que dijese en los comentarios en que año te uniste a Roblox, ya que por estas fechas, creo que alguno de vosotros ya empezaréis a descubrir lo que es este juego. Para sorpresa de muchos, o más bien para pocos, Base War sigue teniendo el dominio de Roblox, pero este fue adelantado por Call of Roblox y a 5 a finales de año, y quedó con unas bien potentes 40 millones de visitas. Además, como dato curioso, juegos como Murder Mystery 2 fueron lanzados a principios de este año. Pasamos a 2015, y ya por fin tenemos otro juego distinto en el liderato, hablo por supuesto del legendario World Cata Pizza Place. Durante la primera mitad de este año, Call of Roblox y World Cata Pizza Place fueron muy a la par, ambos con 42 millones de visitas. Pero en julio de 2015, World Cata Pizza Place despuntó de una manera increíble, finalizando el año con 100 millones de visitas. Este petardazo pudo ser debido al nacimiento de los primeros youtubers de Roblox y a la review que hizo el propio Roblox de este juego. 2016 Año bastante triste donde los haya, ya que los tickets fueron eliminados el juego. Además, esto me cabreó bastante ya que dejé de jugar Roblox y no me enteré de que podía canjear mis tickets por objetos exclusivos, con lo que decenas de miles de tickets se fueron a tomar por saco. Pero bueno, dejando los lamentos de un lado, Pokémon Break Bronze fue uno de los claros candidatos al ser el juego más popular, contando con 200 millones de visitas. Pero este fue adelantado por Prison Life y Murder Mystery 2 a finales de año, quedando Prison Life con 245 millones de visitas y Murder Mystery 2 con 255 millones, con lo que el ganador de este año fue Murder Mystery 2. Ah, como dato curioso, en este año se creó Mip City. Continuamos con 2017, con el comienzo de la popularidad de Roblox en YouTube, sobre todo en la comunidad de habla hispana. En este año, los guests fueron eliminados de Roblox. Empezamos bien. Además, entre los juegos más populares, podemos encontrar juegos que ahora mismo son bastante conocidos por el grueso de los jugadores de Roblox, con lo que los juegos de los que hablaremos a continuación ya os deberían sonar a todos. Mip City fue con diferencia el claro ganador de este año, finalizando el año con 985 millones de visitas. Que por cierto, el 30 de enero de 2018 fue el primer juego en llegar a las mil millones de visitas. Luego de Mip City se encontraban Jailbreak y Murder Mystery 2. 2018, parece que este año iba a ser otro año para Mip City. Y fíjate que de tanto parecerlo se hizo realidad. Mip City acabó 2018 con 3 mil millones de visitas, seguido de Jailbreak con 2 mil 100 millones y muy lejos de Murder Mystery 2 con 1.200 millones. La verdad es que este año fue muy parecido a 2017, cada juego parecía ya estar muy bien asentado, con lo que en este tema 2018 no fue un año muy interesante. Pasamos con 2019 y aquí sí que empieza ya a haber cambios, el juego más popular al acabar el año sigue siendo Mip City, ya os voy avisando. Pero a finales de año hubo una pelea muy épica de visitas entre Adopt Me y Mip City, casi logrando a Adopt Me superar a Mip City en los últimos momentos del año. Con lo que como ganador de 2019 tenemos a Mip City, acabando 2019 con unas bien potentes 4.800 millones de visitas. 2020, el año que lo cambió todo, y como no podía ser de otra manera, también afectó a Roblox, siendo el año con más youtubers de Roblox y también el año con más jugadores activos en Roblox. Y bueno, qué decir de este año, este año fue clarísimamente dominado por Adopt Me, estando muy lejos de cualquiera de otros juegos como Jailbreak o Mip City. En abril de 2020, Adopt Me ya tenía más visitas que la población que había en la tierra, unas 7.700 millones. Y finalizó el año con 19.000 millones de visitas, muy lejos de Tower of Hell, el segundo puesto de este año, el cual tenía solo, entre muchas comillas, 9.000 millones de visitas. Y bueno, ya estamos en 2021, nuestro año. Parece mentira cómo pasa el tiempo y cuántos juegos tan distintos han estado en el podio de Roblox. Para este año, no os voy a mentir, ahora mismo Adopt Me está en el primer lugar con 24.000 millones de visitas, muy lejos de Tower of Hell, que tiene 13.600 millones. Este año seguramente finalice con Adopt Me en primer lugar, seguramente con unas 35.000 millones de visitas aproximadamente. Y la verdad no creo que ningún juego le supere este año, solo veo capaz de hacerlo Brookhaven y creo que aún está muy por detrás de ese titán. Con lo que si no hay sorpresas de última hora, Adopt Me quedaría como el juego más popular de 2021 y el más popular históricamente dentro de Roblox. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho y que os haya gustado este vídeo, y una vez más le doy gracias a Ricardo Roblox por la idea. Y si tenéis más ideas interesantes, sabéis que os leo y os tengo muy en cuenta. Y antes de terminar el vídeo, como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal, y también a todos los newsboosters del canal de Discord. Así que sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!